¿Qué tal mi gente? Bueno, que sepáis que estamos comentando aquí, en este canal también, el gran hermano VIP8 y bueno, primera discusión, primer enfrentamiento entre Luitingo y Laura Bozzo He estado viendo bastantes clips, he estado viendo bastantes vídeos y vamos a reaccionar tanto a un artículo como a un vídeo en el cual Luitingo está bastante enfadado con Laura Bozzo, como diciendo que ya ha aguantado demasiada chorrada, que siempre está ofreciéndole de todo no sé, porque él es así con ella, no sé si es porque es mayor o lo que sea oye, que ha sido muy servicial con ella y que esa camaradería que va a terminar e incluso dice que aunque le pidiera perdón, que para él ya es finito es decir, que aunque le pidiera perdón, ya esa confianza como que se pierde bueno, lo veo lógico, lo puedo ver lógico por parte de Luitingo que le haya molestado mucho, vamos a ver exactamente qué ha sucedido ahora os voy a poner también un vídeo y es que sería el primer desencuentro en Gran Hermano VIP 8, Laura Bozzo hace llorar a Luitingo hace llorar a Luitingo a ver, yo a Luitingo no lo conozco no sé si le ha puesto un poco de ímpetu para llorar queriendo ya aquí, vale, digamos para agrandar digamos un poco el hacerse la víctima poco a poco los iremos conociendo no os preocupéis solo han pasado 24 horas de que la casa de Gran Hermano VIP abriera sus puertas los nuevos habitantes ya se van conociendo unos a otros y han aparecido los primeros roces de convivencia concretamente los protagonistas han sido Laura Bozzo y Luitingo es que me sale Pitingo en fin qué ha pasado entre la presentadora y el cantante hemos sido testigos de lo sucedido a través del minuto a minuto del reality primera bronca en Gran Hermano VIP Laura versus Luitingo vale al parecer Laura ha hecho un comentario a Luitingo que no le ha sentado nada bien así se lo ha explicado el propio cantante a Zeus Tows y a Pilar Giorgi minutos después Laura ha puesto en dudas la autenticidad de Luitingo y él ha terminado llorando según confiesa porque se considera una persona natural cariñosa y sin dobleces a ver el chico el chico ha entrado como muy creo yo lo que le ha podido pasar a Laura Bozzo es que lo ha visto que ha entrado como muy chulito muy tocando las palmitas muy feliz muy guay como mirándose mucho al cuerpo y y eso le ha parecido como muy mujeres hombres y viceversa no muy tú vienes aquí de guay de hecho en uno de los vídeos que he visto por ahí que estaban bromeando estaban de broma antes de que sucediera esto le decía decía Luitingo oye preséntame para yo entrar en la habitación con tu gafa y dice bueno que entre Luitingo el desgraciado el mujeriego y claro él se quedó ahí un poco como diciendo oye que yo no soy mujeriego pero claro es la visión que tiene ella ahí ya le lanzó una pollita a Laura Bozzo no se calla una pero no no sé si fue por ese por ese momento vamos a ver qué sucedió Luitingo ya ha sentenciado a Laura y admite que no piensa relacionarse más con ella de hecho más tarde continúa molesto y asegura que no piensa limar aspereza con la presentadora visiblemente afectado por lo sucedido evidentemente ya cuando Luitingo va contando esto y Laura Bozzo va contando por su parte con el otro grupo al final se van a hacer dos grupos evidentemente voy a evitarla ¿qué opinan al respecto sus confidentes? Zeus y Pilar el hijo de Sara Montiel y la joven del desahogo de Luitingo y dan su opinión al respecto Zeus opina que Laura tiene una personalidad fuerte que es calculadora y que sabe lo que hace mientras tanto Pilar considera que Laura ni siquiera es consciente del daño que le ha hecho al cantante con su comentario remata Luitingo añadiendo que Laura va con malas maneras bueno creo que es una mezcla de lo que han dicho ambos creo que creo que va por ahí que sabe mucho y que muchas veces habla sin saber o sea sin conocimiento del daño que puede llegar a hacer ¿no? Luitingo Pilar Yori y Zeo Montiel contra Laura al parecer esto no ha sido lo único que ha sentado mal a la presentadora sus compañeros escuchemos a Luitingo quejarse de que Laura no recoge sus cosas es más la cantante considera que ha estado muy pendiente de ella para que luego hayan tenido ese es el vídeo que os voy a poner ¿vale? soy el único que está para ti que te da un beso un abrazo que te dice te quiero tráeme un café tráeme esto tráeme lo otro ¿quién eres tú? ¿y tú que me haces así? ¿y tú me la haces así? entonces cuando la primera sale así ya ya me puedes pedir disculpas que ya el cariño y ya bueno le corta al compañero esta es mi canción favorita ¿no? así que bueno vamos a ver este momento que dice aquí que lo van a ver pero no lo ponen ya lo pongo yo por aquí tráeme esto tráeme lo otro ¿qué de tú? que soy el único que se va para ti te da un beso un abrazo que te quiero que te traeme café tráeme esto tráeme lo otro ¿qué de tú? y tú me la haces así entonces ya cuando la primera no sea así ya nunca me pide ya me puedes pedir disculpas que ya el cariño ¿qué de tú? esta es tu canción vale lo que os dije que aquí ya interrumpía está bastante interesante pero Zeus interrumpe para decir que es su canción bastante interesante ¿no? bueno mi gente la verdad que primer enfrentamiento entre como decía entre Laura Bozzo y Luitingo a ver yo yo sabía que Laura Bozzo iba a ser la primera pero es que lo más curioso de todo esto y os lo voy a buscar lo más curioso de todo esto es que Luitingo Luitingo ha estado rajando o lo pongo lo pongo ahora un segundo esto es lo más curioso de todo ¿no? creo que esta ha sido una brutal cagada de Luitingo no saber que Canizia Alex Canizia estaba viéndolos en la cama mientras que estaban rajando de Laura Bozzo ¿vale? Canizia como sabéis lo visteis ¿no? muy amigo desde hace 4 o 5 años de Laura Bozzo y están los dos rajando y él con la media sonrisa como diciendo me estoy enterando de todo y se lo voy a desampar a Laura Bozzo ¿no? entonces tienes que saber con quién hablas de qué delante de quién si ya hay amistades desde fuera y aquí pues evidentemente Luitingo y Zeus hablando mal de Laura Bozzo delante de Canizia pues seguramente se lo soplaría y ahí va a haber una guerra brutal porque Luitingo da la sensación de que también se la trae es decir que no se va a callar una es lo que da la sensación por el vídeo que hemos visto antes y lo entiendo ¿no? que esté enfadado si es verdad que la ha tratado bien y ella pues no ha sido condescendiente con él y evidentemente si ha hecho algún comentario que la haya molestado pues puedo entender su enfado pero aquí ha estado torpe aquí ha estado torpe porque aquí está Canizia escuchándolo todo que no pasa nada que de todas maneras estas cosas van a salir no sé si recordáis en los anteriores formatos que una vez a la semana se reúnen ponen los vídeos que ha dicho uno del otro o sea eso siempre me parece como desmerecer porque a mí me gusta realmente que esas cosas no las pongan porque si te la ponen al final te coartan ¿no? a la hora de hablar si yo veo que yo me pongo a raja con uno y a la semana siguiente me ponen ese clip delante de toda la casa yo ya no rajo igual ¿me explico? entonces se pierde un poquito si al final se va a saber todo siempre al final imaginaros que Zeus se enfada con Luis Tingo pues no ve a Laura como rajaba de ti al principio me explico si al final sale todo pero bueno en fin mi gente está un poquito la última hora del 24 horas de que he estado echando un vistacito y por lo visto pues eso sería un poco la discusión entre o bueno el mal rollo no es que hayan discutido pero el mal rollo que por un comentario digamos que Laura Voz hace un comentario que le sienta mal a Luis Tingo y Luis Tingo luego se desahoga con Zeus y Pilar bueno diciendo que aunque le pidiera perdón que bueno eso lo está diciendo en caliente yo me imagino que si le pide perdón y no se volviera a repetir estoy seguro que si se tienen a precio se pueden llegar a coger cariño y tal lo único que pasa que si es verdad que hoy en menos de 24 horas que no te ha dado tiempo a cogerle a precio a una persona ya te la da pues ya es como que desconfías de esa persona para siempre entonces entiendo perfectamente el enfado de Luis Tingo y entiendo perfectamente que no quiero saber nada de ella bueno mi gente pues nada hasta aquí un poquito la última hora nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo